Zumba con Nalo Grecos Ahora dale un chin de volumen Que se reviente un chin Así me está gustando Así mismo Y súbeme la bocina Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Vaya a ser de ahí Que yo a te no la paré Dame mambo Estaba loco que llegara el día De que tú me hicieras esa palomería A mí no me vengas con tu teoría Que esto es lo que hacía Ya yo lo sabía Yo me quedaba pues ya tú me mantenías Pero ya tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me daba el barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía Yo me quedaba pues ya tú me mantenías Pero ya tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me daba el barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Vaya a ser de ahí Que yo a te no la paré Que yo a te no la paré Dame mambo Cuando yo tenga to' No me vengas a buscar Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás Cuando yo tenga to' No me vengas a buscar Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás Pa, 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 pa Anónimo Jedi, yo como Alaka, Diamond que lo que Giancarlo en Blanquito, DJ Hawking, Mr. Flow Ya no me olvides, ahora es el huevero, vamos allá